mis niños, mis niñas, welcome back a la cocina de Papa Martin Papa Martin soy yo, ayer tomé la decisión de beberme el recuerdo de aquel amargo amor y así que hoy para curarnos esta cruda realidad nada más se me ocurre una cosa unos riquísimos waffles con Nutella derretidita ¡Ja ja! ¡Claro que no mis niños! como buen chilango que se respeta hoy vamos a preparar una tortita de chilaquiles aka la infame tecolota rica con quesito, con todo, para eso que vamos a necesitar I'm gonna tell you right now tortillitas, como dice mi hermano, mientras más viejas más ricas su bolichito para rellenar ahí, ahí donde lo vamos a preparar para nuestra salsita, bien bien papita tomatillo verde, unos riquísimos chiles serranos media cebollita y cilantro, nada más y que más nos queda que es todo esto que tengo acá enfrente son mis ajrrrrrrutamo ¿verdad? que ya que ustedes decidirán cual les gusta, cual no ustedes le ponen lo que quieran, yo le voy a poner quesito, cremita, frijolitos previamente refritos cebollita rebanada y unas hojitas de cilantro y setut ya encima que les gusta poner, ustedes le ponen pollo, póngale pollo milanesa, póngale milanesa carne, nada, no importa, yo le voy a echar un hueváceo un huevacheche, ahí tuvo, eso es todo, yo ya tengo caliente mi aceite, vamos a usar dos sartenes para esto un sarten para preparar nuestras tortillas, nuestra salsa y ahí nuestros chilaquiles y otro para un hueváceo, yo los quiero mucho, vamos con la receta mis críos, mis crías, vamos a empezar con este remedio para la cruz de olvido cortando nuestras tortillitas, yo sé que normalmente las ven en triángulo para los chilaquiles pero hoy las vamos a cortar en cuadrito, ¿por qué Papa Martín? porque no le queremos rebanar el hocico a nadie ya que estén comiéndose la torta entonces en cuadritos como este, ya que tienen eso va directito al sartén a que se crispen, a que se me pongan erizos aquellos como el vato de la esquina mientras se crispa vamos a empezar con nuestra salsita bien sencillo, nuestra cebollita vamos a cortarla a la mitad y luego en tres pedacitos, esto nomás para que se licúe rápido y bien nuestros tomatillos van a la mitad para que se doren, para que agarren ese colorcito y nada más, nuestros chilitos le vamos a cortar la cola al chile mis niños al chile nada más y nuestro cilantro lo vamos a dejar en paz ese ni al sartén lo vamos a meter, ya que tienen todos, 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 todos sus ingredientes van a un platito, vamos a dejarlos reposar en lo que están nuestros totopos y ya que están vamos a sacarlos de la sartén, tratando de escurrirlos un poquito nada más, a estos no les vamos a poner nada, ni sal, ni pimienta porque nuestra salsa va a ir bien condimentadita, van a ver ya que están sus totopitos, ahora sí es hora de cocer nuestra verdurita para nuestra salsa, va directo al mismo sartén, no le quiten, no le pongan va todo, nuestros chilitos, nuestros tomatitos, nuestra cebollita todo ahí nomás que empieza a hacer y van a ver como empieza a oler ya su casa, ese saborcito mexicano ya que estén listos es cuando agarren ese color ya su chile está venudo, no se crean ya sus tomatillos agarraron colorcito, ya la cebollita ya está lista esa no queremos que agarre mucho color ya que está, va directo todo a la licua, licua, licuadora mis niños, vamos a echar toda la verdura ustedes saben que Papa Martin Fitness is my passion así que tratemos de quitar el aceite que no se les vaya todo el aceite pura verdurita, puro tomatito su cebollita, nada más quitándole el aceite a ese aceite guárdenlo, cuélenlo y úsenlo después ya que está, vamos a agregar un poquitito de agua para soltar esa salsita que no nos quede muy espesa para que pueda cubrir esos riquísimos totopos le agregamos su cilantro y el secreto Papa Martin del día de hoy su caldito de pollo en polvo un poquitito más de sal y pimienta y es todo a poco no está facilísima ya nada más les falta licuarla va directo a la licuadora y esta sí vamos a dejar que se licue, licue, licue que no quede como de molcajete ya que está, vamos a darle una oleidita a esto que ustedes no saben ya huele a cilantro, a jitomatito, a chilito riquísimo y esto va directo al sartén para que se coza un poquito más hierva un poquito más agarra un poquito más de color nuestra salsita y en lo que está eso vamos a agarrar nuestro huevache nuestro huevacio cortalo, abrirlo en un platito para que no se haga un desfiguro en el sartén pero ahí va directo al sartencito y ustedes pueden ver como ya nuestra salsa ya está burbujeando con color sabrosisimisimisima ahora es cuando le vamos a echar nuestros totopitos y ustedes ya saben va todo todo el plato de totopos directo y ya saben si les gusta crujiente lo sacan luego luego si son como yo que les gusta un poquito aguada la tortilla los dejan un ratito ahí yo les digo dos, tres minutitos no se tienen por qué preocupar su desayuno ya está casi listo mis niños ya está casi listo en lo que están nuestros totopitos vamos a abrir nuestro bolilla y el bolillito lo pueden dejar como ocho a la mitad media luna abrirlo completamente quitarle o dejarle el migajón no importa porque ya que está lo que importa es esto mis niños vamos a ponerle estos chilaquilitos calientitos encima de ese pan ay 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 hasta me caliento vamos a ponerlos en forma de torre que se apilen es una cosa que haría dejaría orgulloso a mi amigo que sacó a tolmismo vean nada más que chulada ay dios mío sacando humito cayendo en el panito calientito también y eso es todo ahora sí ya se lo podrían echar pero nosotros aquí con papa martin lo vamos a pimpear con un poquito de queso verdad su cebollita bonita mucha poca no importa como les guste mis niños secreto de papa martin ahora mismo es cuando le ponen el hueveche para que derrita ese queso verdad y a este nada más un poquito de sal y pimienta y terminamos nuestra torta con un poquitito de crema échasela todita al huevo mis niños al huevo un poquito más de queso porque porque soy glotón y no me quedo nunca satisfecho y ya nada más para darle color un poquitito de cilantro mira como cae y eso es todo mis críos eso es absolutamente todo vámonos a probarla mis niños como vieron ahí estuvo la guajolota uy 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 yo quiero que vean conmigo chequenlo desde acá este cross section uff miren como explota mmm chequen bien ese huevito como cae ay dios mío ay dios mío vamos a probarlo mmm 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 picocita el cilantro que sabor riquísimo tiene un poco crujiente todo mmm me encantó me encantó me encantó esto sí que me va a curar la cruda es un rollo comerla se van a ensuciar ese es el chiste que delicia mis niños yo me quedo aquí dándole a esto como siempre hasta que se acabe yo los quiero show me that love bag ya saben como suscribiéndose notificación comment que quieren que les cocine que quieren ver que quieren de mí yo estoy aquí para ustedes los quiero vivan bien coman bien chau 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 chau